hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo encontrarme con ustedes en este viernes un viernes lluvioso aquí en república dominicana dándole gracias a dios que me da la oportunidad de informarle darle la mejor información meteorológica que usted va a encontrar en el caribe y centroamérica la más acabada usted la tiene aquí en este canal clima y tiempo atmosférico por eso usted ha hecho de este canal su canal del tiempo y usted que llegó hoy que se suscribe al canal usted va a tener la mejor información a partir de hoy que dios le iluminó y llegó aquí para encontrar la mejor información meteorológica y miren ustedes cómo amanece el panorama meteorológico a nivel de lo que es el caribe central tenemos en esta zona un viento en altura que sigue perturbando la atmósfera mucha nubosidad en esta parte de lo que es el caribe pero sobre república dominicana amanece lloviendo puerto plata maría trida sánchez samaná llueve en san francisco de macorís sánchez ramírez monseñor nohuel la vega constanza arabacoa y en esta parte del suroeste la cordillera central la zona de bauruco también se observa con nubosidad algunas lluvias en san juan de la maguana por igual o sea que el ambiente meteorológico a nivel de lo que es el caribe central y aquí en república dominicana se ve con abundante nubosidad y aquí se puede observar lo que es la cercanía del sistema frontal eso que usted ve aquí en la parte centro-oeste de cuba pero este sistema frontal no va a llegar a nosotros pero está forzando lo que es la atmósfera porque usted tiene un viento de en esta zona del sureste en ocasiones un poquito más del noreste y por eso se mantiene toda esta inestabilidad aquí en lo que es el área del caribe central o sea que un ambiente lluvioso a tener precaución porque va a permanecer nublado y con lluvias durante todo el día en el nordeste el este y también la parte costera del caribe de acuerdo a lo que nos dicen las diferentes herramientas meteorológicas pero cuando proyectamos con la imagen radar o reflectividad observe usted cómo se ve el ambiente en esta parte céntrica del país y la zona norte nos indica que durante la mañana va a seguir un ambiente lluvioso en lo que es la provincia españa el mar a mirabal puerto plata sectores de incluso hasta la parte costera de monte cristo y un ambiente de muchas lluvias en todo lo que es la región cibao se observa debido a ese viento del noreste que está incidiendo toda esa actividad se está quedando en el valle del cibao y el viento del este sureste entonces la transporta hacia occidente y por eso se observa que toda la región cibao tiene actividad lluviosa hoy en la mañana y va a permanecer así casi durante todo el día pero cuando usted proyecta estas condiciones más allá del mediodía se puede dar cuenta que nuevamente la línea noroeste estará recibiendo precipitaciones santiago de los caballeros igualmente hacia navarrete villa gonzález aquí en la zona de santiago puerto plata el luperón la isabela toda esa zona de la playa de la encenada estero hondo se ve con un ambiente de lluvias también en la zona norte caspar hernández se ve con actividad lluviosa la provincia espayat el mar a mirabal san francisco de macorís sánchez ramírez también se observa que maría trida sánchez estará recibiendo lluvias monte plata toda esta zona de monseñor no huel piedra blanca en la zona de bonao sonador la cordillera central constanza arabacoa en la vega actividad lluviosa desde la mañana y va a continuar en la tarde aquí en el gran santo domingo atentos agarra el paraguas porque nuevamente tendrá que usarlo no solamente en la capital sino en estos pueblos que también le he mencionado que estará lluvioso sin embargo de baní hacia occidente todo lo que san juan de la maguana y estos sectores de barahona pedernales maoruco igualmente jimaní elías piña no se ven con condiciones de grandes lluvias pero eso no significa que no se vayan a presentar actividad lluviosa en esa zona de país es en menos intensidad y frecuencia las lluvias del suroeste pero se esperan precipitaciones y usted se puede dar cuenta entonces de santo domingo hacia el este todo lo que es san perro de macorís la romana también la provincia de la alta gracia se observa con actividad lluviosa el ceibo ato mayor toda esta zona de miches sabana de la mar samaná con ambiente lluvioso así que desde el centro del país hacia el este ahí estarán las mayores precipitaciones nuestros hermanos en puerto rico también van a seguir recibiendo ellos precipitaciones en el día de hoy así que nuestros hermanos allí en puerto rico atentos porque también tendrán precipitaciones y en haití se observa que sobre cabo haitiano y algunos sectores en esta parte del escalier y también en la parte de montaña que hay en esta zona se esperan algunas precipitaciones y en puerto príncipe no se descarta también algunas lluvias de carácter de vida así que el ambiente a nivel de la española se ve con lluvias pero república dominicana se estará llevando las mayores precipitaciones porque justo sobre nosotros está cayendo ese viento del noreste que es el que está transportando humedad y el que está generando estas precipitaciones y usted está sintiendo hoy en la mañana y que van a continuar en hora de la tarde así que yo le exhorto a usted que lo que tenga planificado para hacerlo hoy al aire libre sea una actividad entre amigos de familia o como sea si es a cielo abierto tenga el plan b porque en estas provincias que le he mencionado va a estar lloviendo pero esas lluvias no sólo se quedan en este viernes sino que para este fin de semana seguirá lloviendo sobre la república dominicana y sigue el noreste del país siendo la zona donde más precipitaciones se van a originar y observe cómo amanecerá mañana samaná mayatrida sánchez san francisco de macorís sánchez ramírez la provincia espayat hermana mirabal santiago de los caballeros la vega monseñor novel aquí en la capital también se observa que la actividad lluviosa estará presente mañana sábado nuevamente desde temprano seguirá lloviendo en el noreste continuará en la mañana la tarde continuará con lluvias significativas como usted se puede dar cuenta puerto plata sectores de la línea noroeste también con lluvias mañana sábado y el domingo vamos a seguir con precipitaciones así que sea un fin de semana lluvioso tal como nos muestran las herramientas y cuando lo observamos en estos visualizadores también se puede ver dónde está la energía y miren ustedes lo que estará pasando el domingo la lluvia se traslada un poquito a lo que es el sureste de la república dominicana usted se puede dar cuenta que todas las romanas san perro de macorís igualmente el gran santo domingo san cristóbal baní barahona igualmente asoa se ve que el viento va a cambiar un poquito del sureste y esto va a originar las lluvias en esta parte costera del caribe pero también en el nordeste estará lloviendo y en esta parte céntrica se ven precipitaciones usted ve como el viento a partir del domingo entonces tiene este cambio porque porque se estará originando aquí lo que es una vaguada prefrontal atentos porque las lluvias no se detienen a partir del lunes estará llegando un sistema frontal con una inclinación casi de 90 grados eso significa que será violento su entrada al área del caribe va a generar grandes lluvias e inundaciones así que con estas lluvias que están ocurriendo más la que a partir del lunes martes y todavía miércoles y jueves de la semana que viene este sistema frontal no va a aportar las inundaciones van a estar presente así que atentos los alcaldes comenzar desde ya limpieza que tienen que hacer su responsabilidad como también nosotros como ciudadanos a comportarnos a la altura que debemos hacerlo sobre todo para evitar que se tapen los invernales porque vamos a tener lluvias significativas que van a originar precipitaciones no solamente este fin de semana sino la semana que viene vamos a continuar con lluvias aquí en el país así que cualquier actividad que usted tenga programada para este fin de semana en un parque en una finca a donde sea que usted vaya a hacer algo a cielo abierto planifíquelo bien si usted está en esta provincia que esperan precipitaciones tome esto muy en cuenta porque vamos a tener lluvias significativas como le acabo de mostrar vamos con el análisis tomar esta imagen satelital para iniciar la parte de el análisis y la proyección de lo que esperamos aquí se puede ver lo que es esta zona de aquí va a salir la zona de baja de centro frío y ahí más este va a ser el sistema frontal que se va a mover en esta dirección y cuando él se ubique aproximadamente aquí desde ahí estará saliendo esa gran cola llegando casi a suramérica pero prácticamente será un sistema frontal casi vertical este es el sistema frontal que usted observa no va a llegar a llegar a nosotros pero mantiene muy inestable todo lo que es esta parte del caribe este viento en esta dirección y este forzamiento de la atmósfera en esta dirección por eso se observa todo esto que usted ve sobre el caribe central es a causa de esta situación pero esto no va a llegar a nosotros aquí está la parte fría ayer le decía que el sistema frontal se iba a unificar y que una zona de él que estaba enfriándose o que estaba mezclándose volvería a ser un sistema frontal y hoy se ve en el análisis de superficie que a partir de aquí se ve la masa fría en esta zona aquí están las células cerradas como usted puede ver o sea que todo esto es mucho aire frío está haciendo frío en los eeuu miren ustedes cómo se ve toda esta zona de las carolinas igualmente hacia la parte incluso va a enfriarse bastante la la atmósfera en la zona de la florida en estos días pero lo que nueva york y esta parte más del norte de eeuu está haciendo bastante frío y miren ustedes cómo sale esa zona fría a esta parte del atlántico pero esto no va a llegar aquí a la república dominicana y esto se lo digo para que usted tenga en cuenta que este aire frío no va a llegar a nosotros si no vamos a tener esta actividad a partir del lunes las condiciones no le van a favorecer para que llegue aire frío pero el ambiente va a seguir fresco durante la noche así que estas son las condiciones que van a predominar durante este viernes y el fin de semana y si observamos la carta de superficie puede usted darse cuenta lo que le hablaba en la imagen anterior miren ustedes como el sistema frontal que ayer estaba mezclado en esta zona hoy se define ya como un sistema una parte un sistema definido frío cálido y un poquito caliente de la florida hacia la parte del golfo de méxico ahí está un poquito más mezclado pero por aquí viene lo que es la baja que los próximos días hará este movimiento y es la que va a llegar a nosotros a partir del lunes un sistema frontal que no va a dejar lluvias significativas así que viernes lluvioso fin de semana también y la semana que viene también será lluvioso aquí en el área del caribe central y república dominicana haití puerto rico no van a escapar a esas condiciones de lluvias que nos va a ofrecer la naturaleza yo espero que usted tenga un maravilloso viernes un excelente fin de semana esta tarde no haré pronóstico porque soy parte del grupo de medios telemicro soy el meteorólogo de ese grupo de medios con más de 80 emisoras más de cinco canales de televisión para mí es un privilegio ser parte de ello y hoy a la fiesta de ese gran grupo y yo estaré allí compartiendo con mis compañeros pero mañana sábado usted tendrá su pronóstico acostumbrado de todos los días tenga usted un maravilloso y excelente viernes bendiciones